Fuerza Popular, Luz Salgado. ¿Qué ocurrió? Bueno, Salgado le respondió en el hemiciclo a este documento que tú presentaste, Carlatelio, en exclusiva, donde Daniel Salaver le dice a Luz Salgado que quiere mayor información sobre este tema de contrataciones que supuestamente tendrían algo irregular. Bueno, lo que dice Luz Salgado es que se sintió amenazada. Escuchemos. Al principio pensaba hablar sobre este tema, que es muy importante, que estamos debatiendo sobre los diferentes proyectos para poder reformar el sistema judicial. Pero no puedo dejar de decir aquí ante el Pleno del Congreso, porque ya está saliendo en Canal N, una carta que el señor Presidente me ha enviado con carácter personal, llamándome la atención por unas declaraciones. Yo hasta que sepa, hasta el momento, ninguno de los congresistas podemos ser enjuiciados por nuestras declaraciones, ni por nuestras opiniones. Y aquí dice que en mis declaraciones he hablado sobre supuestas irregularidades que si las tengo debería ir al Ministerio Público. Y amenaza que hago de su conocimiento que solicitaré a la Oficina de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República que inicie la investigación y acción de control sobre todas las contrataciones de bienes y servicios realizadas durante el periodo 2016, 2017, 2017 y 2018, incluyendo las del 2018 y 2019. Menos mal que se ha incluido. Yo solicité que venga a la Contraloría, señor Presidente. Y he solicitado casualmente a raíz de las denuncias que hubieron y que ya se están esclareciendo en el Ministerio Público. Pero yo no puedo dejar de decir que este tipo de amenazas para coactar casualmente la acción y el gesto político que con mi bancada llevo, hagan que el Presidente, que es de todos los congresistas, asuman una posición de índole personal. No conozco, señor, sobre estas declaraciones de contrataciones. Jamás he hablado de contrataciones porque no tengo conocimiento de ningún tipo de contrataciones. Yo no tengo acceso a los documentos de contrataciones, señor Salaver, a través suyo y de la Presidencia. Así que si mis declaraciones han molestado porque he solicitado que se dé mesa directiva, que se dé consejo directivo, que en el Pleno del Congreso se puedan casualmente cerrar la conformación de comisiones, es una cosa que la he dicho públicamente y la seguiré diciendo. ¿En qué momento, en qué declaración he hablado de contrataciones? Ni siquiera me ponen aquí porque yo hago declaraciones tarde, mañana y noche. Pero si por mis declaraciones voy a ser enjuiciada, señor, será la primera vez que un Presidente del Parlamento enjuicia a una congresista por sus declaraciones. Ya está saliendo esto en Canal N y, lógicamente, quien ha tenido que filtrarlo, porque a mí me acaba de llegar ahorita, ha tenido que ser la Presidencia. Pero si con esto, señor, pretenden que yo me calle, no lo voy a hacer. Yo lo que estoy exigiendo, que se respete el reglamento, que se cumplan las normas. Jamás me hubiera atrevido a amenazar a ningún congresista por alguna situación personal. Pero lamentablemente, pues, aquí se están dando cosas que no se han visto jamás en el Parlamento en los más de 17 o 18 años que yo estoy. En las peores épocas no hemos tenido esta clase de amedrentamiento personal. En todo caso, me hubiera mandado, pues, a la Comisión de Ética. Que me manden a la Comisión de Ética por mis declaraciones. Pero amenazar que vaya yo al Ministerio Público, traer a la Contraloría General de la República, me parece, señor, que no está de acuerdo a la altura del cargo en el que usted está. No tengo ningún temor a que se haga todo tipo de investigaciones. Porque con la mesa directiva que yo estuve, firmamos y teníamos las... ¿Para qué concluyamos? Teníamos las actas al día de todas nuestras actuaciones y está en la firma de quienes fueron mis vicepresidentes. Jamás actué sola. Siempre llamé al Consejo Directivo para avalar todas las situaciones del Parlamento. Y lo que tenía que ser aprobado por el Pleno del Congreso, se aprobó por el Pleno del Congreso. Tanto es así que vieron mi gestión y yo salí, señor, de aquí con la frente en alto. Que ahora se me pretenda ensuciar, yo lo lamento, señor. Una interrupción me pide el congresista Tuvino. Está en tiempo... Bueno, es un lío al más alto nivel, un pleito entre la expresidenta del Congreso, Luz Salgado, y el presidente actual del Congreso, Daniel Salaberry. ¿Qué respuesta le dio Daniel Salaberry a esta intervención? Vamos a escucharla. Que sí es cierto, yo he enviado un documento a título personal a la congresista Luz Salgado de manera muy respetuosa, sin ningún tipo de amenaza. Todo lo contrario, indicándole que a raíz de sus declaraciones, en donde ella comenta que habrían irregularidades, que ella habría tomado conocimiento, que habrían irregularidades en esta gestión, yo le pido respetuosamente que me indique cuáles son esas irregularidades para tomar acciones inmediatas y poner en conocimiento del Ministerio Público. Que en vista que ella tiene la preocupación que puedan ocurrir estas irregularidades, voy a disponer de manera inmediata que la auditora de la Contraloría que esta mesa directiva trajo al Congreso, realice una auditoría de los tres periodos parlamentarios desde el 2016, de la presidencia de la congresista Salgado, congresista Galarreta, y de mi propia presidencia. Eso, congresista Salgado, se lo digo con el mayor respeto, eso no puede entenderse como una amenaza. Comunicarle que vamos a hacer una auditoría, ¿cómo puede ser entendido como amenaza? Y todo lo contrario, y se lo vuelvo a repetir el día de hoy, si usted tiene algún conocimiento, en algún momento toma conocimiento, igual cualquier congresista, que en este Congreso se está cometiendo alguna irregularidad, por favor, pónganlo en conocimiento en la mesa directiva para tomar acciones inmediatas. Eso ha sido el tenor de mi carta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el cobrista Alejo. Bueno, esta tranquilidad de Daniel Salaverri originó la palabra del vocero de Fuerza Popular. Claro, tenía que defender a Luz Salgado, e ironizó con las palabras de Daniel Salaverri. Escuchemos. Señor Presidente, un saludo a los colegas. La verdad que escuchando a la congresista Luz Salgado sobre este tema y escuchándolo a usted, señor Presidente, lo que no se entiende es por qué en ese documento que usted le pide que una aclaración a la congresista Luz Salgado, tenga usted que incluir lo otro, que lo otro a buena hora, todo lo que sea acciones de control a buena hora. Estamos en el año de la lucha contra la corrupción. Pero qué necesidad en el mismo documento donde usted le pide a la congresista Luz Salgado, que ha sido Presidenta del Congreso, en los periodos que después usted manifiesta, le dice, ah, usted, en pocas palabras, usted me está señalando de que hay irregularidades en mi gestión. Pero no, yo ahora pido que se revise su gestión. Eso es lo que está poniendo en el documento. O sea, no es un documento con esa bondad que usted lo pone. Son con esas bondades ocultando malicia, señor Presidente, y amenaza. Esa es la... Esto ocurría en el hemiciclo. Esto ocurría en el hemiciclo. Aquí en Pasos Perdidos se presentaba Acción Republicana. Y este es el documento que ha enviado la nueva bancada, la bancada número 11 de esta legislatura, de este Congreso, al Presidente del Parlamento, con copia, por supuesto, al oficial mayor. Y ahí está este documento enviado a Daniel Salaverri, firmado por Rosa Solechea, Castro Heresi y Herrera, pidiendo que se pueda aprobar la conformación de la nueva bancada. Con ese documento ponemos punto final a esta transmisión. Culminó esta primera parte de la transmisión aquí en el Congreso. La sesión ha sido suspendida hasta las 4 de la tarde, donde se verán todos los temas relacionados con el sistema de justicia del país. Dato adicional, el Presidente de la República pidió autorización para salir del país. Fue aprobado por el Congreso para salir a la República Portuguesa y al Reino de España. Esto recibió el voto de la mayoría de parlamentarios. Seis abstenciones. Las seis fueron de la bancada Fujimorista. Entre ellos Rosa Bartra y Luz Salgado, quienes votaron en abstención al viaje del Presidente Martín Vizcarra. Jimmy Chinchay, después de todos estos detalles que nos has dado, todas estas peleitas que hemos visto a lo largo del día hasta el momento de hoy, ¿se trabajó en el Pleno algo que realmente beneficie a la población? Bueno, han iniciado lo que es el sistema, el tema de la Junta Nacional de Justicia, pero es un proceso largo, ¿no? Entonces, por eso, toda la tarde se espera que puedan debatirse y aprobarse ese tema. Solo se aprobó el proyecto de ley relacionado con el acceso a la transparencia de todos los poderes que tienen que ver con justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Eso fue aprobado. Y el segundo tema que tiene que ver con la modificación en el Código Penal, ya que tú lo preguntaste, eso ha ido a un cuarto intermedio. Así que vamos a ver si en horas de la tarde ya los congresistas no se dedican a pelear y solo abocarse a los temas que le interesan al país. Pero quizás venga también otra discusión luego de esta conformación de la nueva bancada, ¿cómo van a quedar, por ejemplo, otra vez las comisiones? ¿Cómo van a quedar...? ¿Y quién va a perder cupo? Ojo. ¿Quién va a perder cupo? Porque habiendo una bancada, claro, ¿a quién le corresponde? ¿Un cupo menos para Fuerza Popular? Eso lo tendrá que determinar el oficial mayor. ¿Y eso todavía tendrá para algunos días más? Claro, la legislatura está terminando. Entendemos que este trámite no va a poderse realizar tan rápido, pero al inicio de la próxima legislatura, el 1 de marzo, sin duda va a iniciarse con 11 bancadas y allí se va a tener que recomponer nuevamente el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, porque va a tener de derecho a un cupo esta bancada de acción republicana, que dicho sea de paso también, votaban algunos con el fujimorismo, el señor Rosas, Olechea, algunos congresistas allí no siempre eran tan contrarios a la bancada de Fuerza Popular, pero sí estaban como congresistas no agrupados y lo que se ha hecho es formar un cupo para ellos. Bien, Jimmy, muchas gracias por toda esta información desde el Congreso y ya no hay tiempo para más. Aquí en Primera a las 12 los acompaño Carla Tello. Que tengan muy buenas tardes. Soy Salman Rushdie y tengo tiempo de leer. Soy Manuel Vilas y tengo tiempo de leer. Soy Teresa Rolf Rosas, siempre tengo tiempo de leer. Soy Filipe Flodel y tengo tiempo de leer. Soy Juan Gabriel Vázquez y tengo tiempo de leer. Soy Misha Glenni y tengo tiempo de leer. Porque usted necesita amanecer informado. De 6 a 9, el noticiero matrimonio de Canal N. Las noticias con las que amanece el Perú y el mundo y sus protagonistas. Empiece el día bien informado con Karina Borrero y a Abuso Forda. Las entrevistas políticas con Mario Giverini y los deportes a cargo de Samuel Falco. De 6 a 9. Canal N. Todas las noticias, siempre. Presidente del Congreso, Daniel Salaverri, calificó como positiva la recomposición de las comisiones parlamentarias. Dijo que el acuerdo permitirá mayores consensos, va a mejorar la imagen del legislativo. Además, lamentó los exabruptos de los fujimoristas. Se suspendió la sesión de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria luego de que Moisés Mamani confirmara que no asistirá. El legislador fujimorista iba a brindar sus descargos tras ser acusado de tocamientos indebidos. Agresor en San Juan de Miraflores realizó varios disparos contra mujer a quien acosaba y a sus dos hermanos antes de quitarse la vida. Cámaras de seguridad de una vivienda muestran a la víctima esconderse en una cochera. Intensa nevada afecta a 15 poblados del distrito de Cunturcánqui, en el Cusco. Las bajas temperaturas han provocado la pérdida de varios sembríos que fueron cubiertos por nieve. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se unió a la marcha contra Nicolás Maduro. El líder opositor dijo que una coalición internacional gestiona el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Y recuerde que esta es nuestra página web, www.canaln.pe Allí encontrará información actualizada. También estamos en las redes sociales. Síganos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!